y cuartieri en largo diego armando maradona es una especie de tierra prometida de diego maría que es la colitana tiene su puesto aquí bueno queríamos que nos cuentes un poco en qué consiste esto que para aquel que viene por primera vez como yo quedamos así impactados es una emoción no creo también para ti por supuesto para todo todo lo que viene aquí llora todo todo el argentino sobre astuto no sabes aquí tenemos como un lugar fantástico aquí puede comprar algo como camiseta tenemos un bar ahí que se puede beber como todo de maradona tenemos vos sos napolitana sí y contame qué significa para vos diego es como un día como un día verdad verdad como un día yo no la he vivido pero mi papá mi abuelo todo no sabe me explica como la emoción de cuando maradona jugaba aquí en nápoles es como una especie de va más allá de lo futbolístico no es como una especie como si recién de dios sí como dios porque cuando llegó llegó aquí en nápoles todo diferente todo también como como se dice que llegó mucha alegría cuando llegó llegó aquí cuál es el mural más emblemático este que es el más activo que la ventana antes no estaba tú sabes la historia no la ventana antes no estaba cuando lo ha hecho sabe aquí estaba como y otras y otras de nápoles y ahí está el boss mira el señor ahí le ha hecho hacer si él se llama bostic es su sobrenome pero se llama antonio espósito él ha hecho hacer él sí cuando estaba aquí maradona 34 años antes cuando ganó el campeonato maradona aquí en nápoles el segundo año este hacer el mural es un chico de aquí del barrio antes le estaba la ventana después de mucho tiempo ha hecho la ventana y después ha hecho la cara de maradona arriba de la ventana impresionante así él ha hecho dos para tres veces en la última vez que ha arreglado bozolecchi argentino cuando ha hecho esto el lugar esto ha arreglado un poquito la cara y encima la ventana maravilloso este lugar tiene una vibra si se te pone la piel de gallina maría muchísimas gracias de nada muy amable